¡Llega el Festival de Verano Soy Tech Nicaragua 2022! Conoce el talento y el aprendizaje adquirido por nuestros estudiantes técnicos a través de... Pasarelas de prendas de vestir alusivas a la temporada. Demostraciones de chequeos preventivos y mantenimiento básico de vehículos. Degustación de comidas, postres y bebidas de verano. Además, podrás disfrutar en vivo de la final del concurso elaboraciones de platos tradicionales de cuaresma. Te esperamos con toda tu familia en esta tarde recreativa y llena de muchas sorpresas. El sábado 2 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende. Somos Tecnológico Nacional, formando profesionales técnicos en toda Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!